Pillan a Carlos Sainz hablando con Toto Wolff en el Gran Premio de Arabia y Max Verstappen amenaza con irse a Mercedes si Red Bull echa a Halmur Marco. Pero, ¿qué habló Carlos Sainz con Toto Wolff? ¿Acabará yéndose Verstappen a Mercedes? ¡Vamos allá! Carlos Sainz sigue, de momento, sin asiento para la próxima temporada de Fórmula 1. El madrileño se ha quedado sin volante en Ferrari tras la llegada de Lewis Hamilton a la escudería. Pero, viendo cómo está pilotando y el esfuerzo y el trabajo que aporta a cada marca en la que está, no son pocos los que han puesto sus ojos para él en 2025. Sauber o Audi es uno de los pretendientes. El otro parece que bien puede llegar a ser Mercedes. Sí parece que puede ser el equipo del que ha salido Hamilton rumbo a Italia. Parece que puede ser porque hay un sitio y también porque en Arabia Saudí se ha producido algo que han captado en exclusiva las cámaras de Dazón. Y es que Carlos Sainz padre y Carlos Oñoro, agente del todavía piloto de Ferrari, han sido vistos saliendo del Hospitality Mercedes en compañía de Toto Wolff. Mientras que su hijo, recién operado de apendicitis, estuvo en el paddock para dar su apoyo a la escudería de Ferrari en un nuevo podio en este 2024. En este caso, lo logró Charles Leclerc con Oliver Berman terminando séptimo lugar en su debut con el equipo rojo. Imagen que además alimenta, y no poco, los rumores sobre una posible llegada de Carlos Sainz a Mercedes. Y más aún, se alimentan además viendo esa sonrisa con la que Carlos Sainz padre salió de la casa del equipo de la estrella en Arabia Saudí. ¿Y qué se sabe sobre esa conversación? Pues te lo diré más adelante en el vídeo. Mi nombre está vinculado no solo a Audi o a Mercedes, sino a todos, porque estoy hablando con todos los equipos. Dijo el español tras ser preguntado por esto. En estas declaraciones, Carlos Sainz deja claro que Mercedes puede ser una buena opción. Sí, pero está tratando de hablar con todos los equipos para saber qué asientos se pueden desbloquear a partir de 2025. Especialmente uno muy jugoso que está relacionado con el equipo Red Bull. Y es que, aunque Verstappen ha firmado un contrato con Red Bull Racing hasta 2028, la recién agitación interna en la escudería con sede en Milton Keynes ha abierto la posibilidad de que se marche. Esas posibilidades aumentaron durante el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita. Cuando después de que saliera a la luz la posibilidad de que Helmut Marko, aliado de Verstappen, se hubiera forzado a abandonar la escudería, el piloto neerlandés amenazó con irse él también, si eso sucedía. Si Helmut Marko se va, tendremos un gran problema en Red Bull. Veremos la semana que viene. Nos respetamos mucho y para mí debe permanecer en el equipo. Absolutamente sí, siempre lo dije. Y todos en Red Bull lo saben. Toto Wolff, cuyo equipo está buscando un sustituto para Lewis Hamilton para 2025, ha estado muy atento a los acontecimientos que rodean a Verstappen y al equipo Red Bull. Ya había sido visto varias veces durante el fin de semana del Gran Premio de Bahrein en conversaciones con Jules Verstappen y con Raymond Vermoulen, padre y manager de Max Verstappen respectivamente. Pero aunque está ansioso por tener a Verstappen a bordo, Toto Wolff admite que lo fundamental para convencerlo es producir un coche mejor, porque en este momento Mercedes está muy por detrás del rendimiento de Red Bull. Me encantaría contar con él. Pero primero tenemos que mejorar nuestro coche. Creo que es una decisión que Max tiene que tomar. No hay ningún equipo arriba y abajo de la parrilla que no haría cosas para tenerlo en un coche. Concluyó Toto Wolff. Y ahora sí, vamos con lo que estabas deseando. Todo lo que se sabe de esa famosa conversación entre Carlos Sainz Padre y Toto Wolff. Y es que Pedro de la Rosa, uno de los testigos directos de la famosa imagen y embajador del equipo, Aston Martin, sabía de qué palo iba la conversación entre Carlos Sainz y Toto Wolff. Y se atrevió a hacer conjeturas sobre el tema de la conversación entre ambos. El mensaje es que Carlos Sainz tire con todo, que lo está haciendo súper bien y que ha comenzado el Mundial muy fuerte. Y que a partir de aquí, cuanto mejor lo haces, no te van a faltar novias en la Fórmula 1. Y mucho menos si eres Carlos Sainz. Además, quiso meterse en la cabeza de Toto Wolff para investigar la estrategia que quería seguir el jefe de Mercedes para lograr fichar a Carlos Sainz o a otros pilotos. Lo que buscan en Mercedes es a alguien que pueda dar los mejores resultados posibles en la Fórmula 1. Y Carlos Sainz puede hacerlo. Cuenta con un gran equipo a las espaldas, como lo es Ferrari. Así que él entiende lo que es estar bajo ese tipo de presión. Concluyó Pedro de la Rosa. Sainz en Mercedes, Verstappen en Mercedes, Fernando Alonso renovará con Aston Martin, ¿se irá finalmente a Mercedes? Hay muchas opciones para el equipo Mercedes. Y sin ninguna duda, yo creo que ahora mismo a priori, la más viable, porque es el único que a priori, de momento no tiene contrato para 2025 y que tendría que cambiar de escudería en este caso, sería Carlos Sainz. En el tema de Verstappen, sinceramente chicos, creo que de momento se va a quedar en Red Bull. Evidentemente, el tío no es tonto, sabe que está ganando todas las carreras y que va a seguir haciendo historia en la Fórmula 1 y que esa Mercedes no sería una buena decisión. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, dadle a follow, que se agradece muchísimo y cada vez somos más en la familia y sobre todo, si quieres estar a la última hora de la Fórmula 1. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Chao! ¡Gracias!